mire mire germán la procuradora de la nación ha dicho hay dos instrucciones cuando llega una persona que es o lesbiana lo tratan como él quiere que se llame esto es ilegal porque tienen una de sus allí en su edula tiene un nombre benicito castillo ha dicho que esto es ilegal y es cierto es cierto en compromiso con la agenda gay para que antes de 32 puedan casarse la pareja del mismo sexo en república dominicana este gobierno es compromisario de la agenda gay y lo saben no pueden negarlo en el palacio de la bandera donde la bandera de la comunidad en oficinas y mi nombre es tata tática no no usted puede ser tática en la calle con su pelo que usted quiere pero en su cédula hay ni ese es el nombre con que tratarlo ahora lo que hay que darle con respeto con respeto ante que todo respetar lo que usted es es lo primero respeto a su condición no burlarse de que usted sea que o no sea es lo que doña miriam debió pedir ante que todo otra que mete la pata señores ponme el guasón ahí el guasón el guasón andrés cuento se convirtió pero yo no entiendo cómo es que andrés cuento cada día que pasa meteme a la pata aquella vez fue una culebra se acuerda que se teórica y boom ahora el guasón de andrés cuento dice que no hay apagones que la eso era en el gobierno del pld pero mi hijo tú estás porque corrige tú estás porque pero santana con la pila ven más alcalde por el machete verde andrés y las me reír cuento o el guasón el guasón no pega uno mi hijo deja que otra gente hable por ti no sea ridículo cada vez que cuento habla mente la pata parece el cual de la escuela y polito mejía cuento pero por dios cuento 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 80% de rechazo entre la población de santiago y la 14 provincia del cibao o dos bueno junta el pánico señores en el palacio te veo que lo de sant el de aduana habló estamos hablando es que luego las últimas encuestas que se han hecho los números nos pintan color de rosa dicen que el último 38 entonces si con la ola él ganó con dos millones y pico de votos 33 millones ahora y no hay ola no sé que ellos quieren vender la gente que están en primera vuelta hay segunda vuelta y yo lo saben hay pánico en el palacio mucho pánico mucho temor mucho temor en el palacio hay pánico miren siguen siguen la gente en la capital las personas que más dándole duro al al local de porque por lo que va viene como la gente logra votar la indignación pero usted va a la capital y donde quiera usted va a capotillo también se va a guardar también a los cansados los apagones en el pérez de los apagones la luz se iba a durar tres minutos un minuto duraba la luz y yo me acuerdo que andrés cuento la grande es el hablador el guasón el baboso andrés cuento yo tengo el vídeo de cuento miren cómo dejó este segmento de chatarra el que estaba antes que yo esto increíble miren ahora pregunta mía es pendejo que esto hiciste con eso arreglarse en un vehículo de eso le diste mantenimiento no no hiciste nada das a su vergüenza en ese puesto por todo acá tranquilo cómodo yo mañana señores el sábado me voy temprano ya tengo mi ropa preparadita estoy limpia y esto bonito afeitadito móvil ahorita para lo ver a bar porque va a estar el martínez este sábado llegue temprano para que sea parte de la historia el martínez en concierto este sábado en lo ver a bar aquí en santiago llegue temprano para que logre disfrutar de un repertorio de tres horas sin repetir canciones ahora él repite porque el público lo pide pero puede durar desde las dos de la mañana desde la una hasta las ocho sin repetir un solo éxito porque tiene éxito de sobras carlos de san juan el innombrable mañana en vivo aquí señores estaremos si yo no lo permite pórtense mal nos vemos mañana